Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama. Si tenías duda de qué iPhone comprarte en 2024, nosotros estamos aquí para solucionarte la papeleta. Porque sí, Carlos, hay muchas dudas sobre esto. En redes sociales nos peté en los comentarios siempre con casi siempre la misma pregunta ¿Qué iPhone me compro con ese presupuesto? En Android también, pero sobre todo con iPhone, ¿estáis todos envenenados? ¿Y tiene sentido? Pues bien, en este vídeo va a ser una guía de compra, vamos a decirte por diferentes gamas de precio, cuál creemos que es para nosotros. El más recomendable. Bueno, pues sí, vamos allá. Y lo primero que tenemos que deciros es que vas a tener que tener varios factores importantes en la cabeza antes de comprártelos. ¿Y por qué? Porque vas a tener varias opciones. O comprártelo nuevo o comprártelo reacondicionado. ¿Y por qué te decimos esto? Porque si te vas a la página web de Apple, vas a ver que solo te van a vender del 15 para arriba. ¿Por qué hacen esto, tío? No quieren que los compremos. Tiene sentido. Al final te dejaremos diferentes enlaces, pero ten en cuenta que muchos de ellos serán precios recondicionados, que para nosotros tiene bastante sentido. Vamos a empezar, José, por una de las más económicas, pero queríamos buscar iPhone que realmente fueran económicos de verdad, en una franja que oscila entre los 200 y los 300 euros. Y para nosotros había algo impepinable. Por una parte, no queríamos Touch ID ni historias, y sobre todo, que se actualizaran a iOS 17. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y por eso tenemos que empezar por el iPhone XR, un teléfono que vas a poder encontrarlo entre los 200 y 250 euros. Un teléfono súper económico, que tu chaval te pide, Carlos, un iPhone barato. Ahí tienes. ¿Por qué? Porque actualiza a iOS 17, como decía Carlos. Vas a tener todas las nuevas funciones, que para mí me parecen, pues, el mayor cambio que ha tenido Apple, por así decirlo. Seguramente. Y tú decías una cosa, perdona, José, lo del teléfono barato para un chiquillo. Tienes la opción de buscar, ¿vale? Poder localizar dónde está, poder ver dónde está, que parece una tontería, pero para un chaval, y quieras un iPhone porque tu ecosistema, los padres, yo qué sé, lo quieran tener, es importante. Luego tenías 6 con 1 pulgadas, tenías una 12 Bionic, que para nuestras tareas básicas es más que suficiente, y ese, entre comillas, nuevo diseño. Es del año 2018, pero para nosotros sería como la mega puerta de entrada, por eso, porque por 200 pocos lo tienes. Continuamos con el iPhone XS Max, un teléfono que salió al año siguiente, y lo puedes encontrar entre 280 y 300 euros. Aquí ya damos un pequeño salto, porque nos vamos a encontrar con una mejor pantalla, nos vamos a una OLED, seguimos con los 60 Hz, tenemos mismo procesador, tiene iOS 17, pero tiene una excepción, y es que mejoramos en el nivel de fotográfico. Sí, teníamos un doble sensor y un XS Max, ojo, tiene muchísimo tiempo, pero por menos de 300 euros es un teléfono grande, es un teléfono potente, es un teléfono con bastante batería, no minusvaloremos el XS Max en estas condiciones concretas a un precio tan ajustado para nosotros, ya os digo, en la puerta de entrada, menos de 300 pavos el XR y el XS Max. Vámonos a ir un poquito más, José, nos vamos a la franja de los 300 y 400 euros, y ojo, porque aquí hay cosas ya bastante interesantes. Si estabas buscando un teléfono pequeñito, nos tenemos que ir a la versión mini, sí, os vamos a dar opciones para todo el mundo, y en este caso, por 350 euros, tiene la opción del iPhone 12 mini, un teléfono con pantalla X de OLED de 5,4 pulgadas, es pequeñito, seguimos con los 60 Hz, pero aumentamos un poquito la potencia del procesador, ya nos vamos al A14 Bionic. Sí, este teléfono al final tiene muchísima personalidad, y está claro que no es un teléfono para todo el mundo, pero por 350 euros, ojo, lo que nos daba, dos cámaras de 12 megapíxeles, también se va a actualizar, y como decías, el A14 Bionic era un procesador solvente. Ahora, está clarísimo, aquí hay un asterisco como un piano, tienes que querer un teléfono muy pequeño, y tienes que asumir que la batería va a ser un problema en muchos apartados, pero si quieres un teléfono bastante mejor que otros, más baratos, porque quiero decir, aquí nos podríamos meter ya con un iPhone 11, nos podríamos meter con algunas variantes y demás, pero creemos que el 12 mini, aunque sea muy de nicho, tiene bastante sentido. Y ahí seguimos con lo que dices, Carlos, ahora pasaremos a un teléfono un poquito más caro, está la barrera de los 400 euros, sobre todo dependiendo del almacenamiento que tenga, parte de 64, ya sabéis que tenéis varias opciones. Estamos hablando del iPhone 11 Pro, un teléfono que también crece en tamaño, dejamos el mini ahí atrás, y tenemos 5,8 pulgadas, tecnología XDR OLED, aquí tenemos últimas tecnologías que metió Apple, siguen manteniendo los 60 Hz, pero por lo menos tenemos un mejor panel que los teléfonos anteriores. Tenemos el A13 Bionic, tenemos triple cámara de 12 megapíxeles, y el iPhone 11 Pro, yo lo tuve como teléfono personal y de los últimos, y de los iPhone que yo he tenido en mi vida, es uno de los teléfonos que más satisfacciones me dio, o sea, es uno de los teléfonos que mejor recuerdo le tengo a este modelo, 400 pavos, como tú decías, depende del almacenamiento, pero es un teléfono muy equilibrado, ya te digo, tres cámaras, grababa muy bien, ya nos permitía subir vídeos en redes sociales de una forma muy, pero que muy digna. Vamos a seguir aumentando el precio, y vamos a encontrarnos en un segmento también muy interesante, y aquí no vamos a tener que empezar a renunciar, te diría que a casi nada, en la franja de los 500 a los 600, tenemos para nosotros claros ganadores. Un teléfono de los que más me han gustado a mí, un teléfono que yo lo he tenido durante muchísimo tiempo, iPhone 12 Pro Max, ahora te contaremos por qué no hemos elegido la opción del 13 Pro Max, porque son tan parecidos. Tenemos una pantalla de 6,7 pulgadas, en este caso tenemos 60 Hz, sí es cierto que en la versión siguiente, en el 13 Pro Max, teníamos 120 Hz, algo de lo que vamos a tener que descartar, ¿no? Si lo que te interesa es la pantalla, te interesa muchos Hz, tendrás que irte a ese, pero claro, aquí tenemos A14 y Bionic, que no tiene casi diferencia, por no decir ninguna, en potencia a su hermano mayor, tenemos la misma cámara que el 13, aunque sí, vamos a perder el modo cine, que Carlos, yo lo he usado dos veces en mi vida. Tal cual, totalmente prescindible. Y 250 euros menos. Esto es eso, o sea, para mí, de esta lista, fíjate lo que te digo, yo creo que la compra más sensata de todo lo que te vamos a decir, a día de hoy, es comprar tu un iPhone 12 Pro Max. Porque sí, la única cosa que pierde respecto a un 13 y respecto a los modelos modernos actuales, son los 120 Hz, que son muy importantes, por supuesto, y nos encantan. ¿Pero te vale 250, 300 euros más tener 120 Hz? Bueno, amigo, eso lo sabes tú. Yo creo que no, ¿eh, Carlos? Yo creo que no, yo para mí no, repito, por 550, casi 600, el iPhone 12 Pro Max te va a dar potencia, te va a dar autonomía, te va a dar diseño, está francamente bien. Es más, tanto es así que no hemos querido meter otro. O sea, dentro de la franja de los 500, 600 hemos dicho, hasta aquí hemos llegado. O sea, estos son los teléfonos que realmente creemos que merecen la pena. Y de aquí ya nos ponemos serios del rollo, te vas a gastar casi 1.000 pavos en un iPhone. Para nosotros solo hay una generación que creemos que merece la pena si realmente vas a hacer un desembolso de pasta real. Y es el iPhone 14 Pro o Pro Max. Está entre 900 y 950 euros. Y aquí viene un poco... Reacondicionado. Reacondicionado, efectivamente. Y aquí viene un poco la duda de por qué nos hemos ido a la última versión del 15 Pro o 15 Pro Max. Porque no tiene apenas diferencia. Tenemos la misma pantalla exacta, sí. Los biseles son un poquito más gordos, pero tenemos lo mismo. 120 Hz, mismos snits que son los 2.000, tenemos misma cámara en el Pro, que en el Pro Max, ¿no? Porque tenemos ese x5. Pero vaya. Pero tenemos mismo sensor principal de 48 megapíxeles, mismo angular de 12, mismo teleobjetivo de 12. No hay apenas diferencia aparte desde el USB-C. Por 900 o 950 euros, yo sinceramente no creo que merezca la pena pagar más. O sea, que alguien me diga, Carlos, me voy a gastar 1.500 euros en un iPhone 14 Pro Max. Yo no lo haría. Y lo tengo en el bolsillo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, creo que al final cada uno con su dinero hace lo que quiere, pero sinceramente no... Es que lo piensas, lo siento, no hay 600 euros de diferencia. Es que no lo hay. No, es que los tenemos aquí en la oficina. No lo hay. Y grabamos vídeos, hacemos fotos. Son iguales, tío. Olvídate. O sea, es que no lo hay. O sea, sinceramente, con la mano en el corazón. Yo creo que dejando el 12 Pro Max, como les hemos dicho, esa barrera psicológica de los 600 euros, si vas a gastarte pasta, creemos que el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max son las dos compras verdaderamente sensatas que puedes hacer en 2024. Pues sí, Carlos, la verdad es que creo que hemos hecho un buen resumen. Hemos hablado de todas las gamas, desde los 200 hasta los 1.000 pavos. Creo que tienes opciones más que de sobres y sobre todo recomendables, las que nosotros no nos compraríamos desde el corazón si tuviéramos ese dinero. Total. Porque sí, como decía Carlos durante el vídeo, hay muchísimas más opciones, pero creemos que no entran en este rango de valoración que pone Top de Gama, que no tendría actualmente a lo mejor ese sello de recomendado de decir, cómpratelo en 2024. No, cómprate estos. Sí, porque lo fácil es decir, cómprate el último. Y está muy bien y está claro que, pues oye, tendrá más vida útil de actualizaciones, aguantará más valor en el mercado, por supuesto. Estos son cosas que no vamos a pasar por alto, pero para nosotros, esta lista que te dejamos en la descripción son los que tienen más sentido. Así que nada, familia, esperamos que te haya gustado. Si tienes algún amigo que sea Fineboy de Apple, te lo puedes comprar y yo me he cascado un vídeo del iPhone con un suéter de Windows XP. Es verdad, no me había dado cuenta todavía, pero sí, se ha puesto el suéter de Windows para decir, oye, aquí estoy yo. ¿Qué pasa? ¿Dónde está iOS 17? ¿Dónde está macOS? Familia, nos vemos en redes sociales, nos vemos mañana aquí, en Top de Gama. Chao. Chao. Chao.